Manuel Zaval, quien interpretó al sacerdote Gabriel en la telenovela Carita de Ángel. Sus últimos días no serían nada fácil. Se la pasó en cuidados intensivos en un centro asistencial. A causa de una grave infección provocada por una neumonía y fiebres muy altas. Sus últimos días fueron muy graves. Duraría 8 días sufriendo en el centro asistencial, pues la infección estaba avanzando rápidamente. Esas dolencias fueron tratadas en un principio con antibióticos, pero el fin estaba cerca. Tenía una fiebre tan alta. Que ni los propios galenos sabían ser. Tan solo un año antes, Zaval se había retirado de los escenarios debido al cáncer en la laringe. Que tenía debido a sus excesos con las colillas. Su última aparición en las telenovelas fue en la telenovela infantil Sueños y Caramelos del año 2005. Donde hizo el papel de Augusto Monrass. Zaval, quien se había caracterizado por su elegancia y amabilidad tanto dentro como por fuera de los foros televisivos. Partiría un 23 de junio del año 2009 en su casa a las 8.30 de la noche. Al lado de su esposa e hijo un día después de cumplir 53 años. Y de recibir un homenaje por sus 35 años de trayectoria artística en el Poliforme Siqueiros. No pudo asistir a ese festejo por su delicado estado de salud. Dado que el actor tenía problemas al momento de hablar. Pues solamente emitía algunos sonidos. Mientras que su voz se iba apagando lentamente. Así que si quieres saber más. Te invito a que te sientes. Te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Juan Manuel Ruiz Zaval. Nacería en Hermosillo, Sonora. Un 22 de junio de 1956. Hijo del viejo Manuel Ruiz. Y de la actriz y cantante española. Manolita Zaval. Iniciaría su carrera en el cine. En el año 1975. Con la película. El esperado amor desesperado. Sí. Fantástica película. Compartiría créditos en aquella película. Con figuras de la talla de Ofelia Wilmain. Sonia Furio. Delia Casanova. Víctor Junco. Víctor Junco. Entre otros. Cuando tenía 24 años. En 1980. Debuta en la telenovela. Con el drama Corazones Sin Rumbo. Medio. Con el que tuvo masiva popularidad. El melodrama Corazones Sin Rumbo. También actuaría junto a él Blanca Guerra. Carlos Piñar. Y Beatriz Aguirre. Un año después. Participó en Espejismo. Y así continuaron. Lo que el cielo no perdona. Del 82. Donde trabajó al lado de Enrique Álvarez Félix. Y como olvidar. A la pobre señorita Limontour. Novela de 1987. Donde actuó Feliacano. Como protagonista principal. En el año 1984. Ya entrando prácticamente a los 30 años. Actuaría en la telenovela Los Años Felices. Luego en Los Años Pasan. Ese mismo año. 1984. Actuó en Guadalupe. En el 85. Actuó en la telenovela Juana Iris. Junto a Victoria Rufo y Valentín Trujillo. En el 86. Actuó en la telenovela Muchachita. Famosísima telenovela. En el 89. Con la segunda versión de la telenovela. Simplemente María. Se lució. En Simplemente María. Obtendría el papel protagónico. Junto con la actriz Victoria Rufo. Una vez más. Así como en Juana Iris. Dicha telenovela. Sería un éxito no solo en México. Sino en toda Latinoamérica. Y en algunos países de Europa y Asia. En donde se transmitió la telenovela. Fue el mayor éxito como protagonista. Que alcanzó Manuel Zaval. En el 92. Actuaría brevemente. En Mágica Juventud. Como Javier Silva. En el 95. Actuó al lado de Thalía. En la popular novela María la del Barrio. Como Oscar Montalbán. El tipo elegante pero decente. Le siguieron Antorta Encendida del 96. También actuó en Rosalinda. El diario de Daniela en el 99. Carita de Ángel en el 2000. Cómplices al rescate del año 2002. Junto a Belinda. Cómplices al rescate vienen ya. ¿Lo recuerdas? Bueno. Y ese mismo año también protagonizó al papá de Simoneta Molina. En Vivan los Niños. Y su último papel también sería en una trilogía infantil. Sueños y Caramelos del año 2005. Donde hizo el papel de Augusto Monraz. En cuanto a su vida personal. En el año 1983. Se casa con quien sería el amor de su vida. Marta Eugenia Gallegos. Con quien procreó a su único hijo. Francisco Zaval Gallegos. En el año 2007. Después de haber vivido prácticamente acompañado toda su vida. Del exceso. De la colilla. Le detectaron un cáncer en la garganta. Y en octubre de ese mismo año. Fue intervenido. Sin embargo. El 15 de junio del año 2009. Fue intervenido nuevamente. Y llevado a un centro asistencial. Donde estaría durante varios días. En cuidados intensivos. Tiempo después. Fue llevado a su casa. Hasta que el día 23 de junio del año 2009. En su domicilio. Y a las 8.30 de la noche. Al lado de su esposa e hijos. Un día después de haber cumplido los 53 años. Y de recibir un homenaje. Por su trayectoria artística. Al cual no pudo asistir. Por su delicado estado de salud. Tenía problemas al momento de hablar. Pues solamente emitía algunos sonidos. Al punto que prácticamente parecía mudo. Finalmente. Partiría el 23 de junio del año 2009. A los 53 años. En la ciudad de México. Indudablemente. Indudablemente. Juan Manuel Zaval. O simplemente. Manuel Zaval. Fue uno de los actores. Y galanes de la pantalla chica. Más cotizados. Por el público femenino. Será recordado como Oscar. Montalbán. En la emblemática telenovela. Mariela del Barrio. Sin duda alguna. Uno de los mejores actores. Que existieron. Y también. Elegante. Y muy gentil. Y a ti. Te decimos. Una vez más. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú. Eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Y gracias.